Ese tema lo voy a dedicar esencialmente para la gente que sí sabe y conoce la buena música. Vamos a bailar uno de los temas que después de muchísimo tiempo lo voy a trabajar una vez más. Ese tema la última vez que lo trabajé fue como en el 1999. Hoy lo vamos a recordar en una versión a la manera de Balac Guerrero sonido a la coca. Vamos a hacer un homenaje al señor Ariel Pérez, a Misácara, capaz descanse, uno de mis ídolos, así como al señor Pedro Perea, sonido a la coca. Ese tema que nos dice la cumbia de los borrachitos. Échale un chingo de humo, Carlitos, a ver si lo bailan en la ciudad de Nueva York. Así que vamos a recordar la cumbia, la cumbia de los borrachitos. Vengan a saludos, Carlitos. Vamos a dedicar ese tema para Pepito, para Kamala, para la familia Aguil, la cumbia de los borrachitos. Híjole, ya me agarré oscalo frío. Vamos a recordar la cumbia de los borrachitos. Oye, como dice. Oye, como dice. Dice, no es un pintor, mucho menos artista. Solo es niño sin amor, que está bailando la pista. Dice, un lápiz sin punta no puedo escribir. Somos niños sin amor, hasta morir. Ese fantasma. Oye, como dice. Carlitos. La cumbia de los borrachitos. Dice para Richard. Ivane. El pequeño Miguelito. Oye y siempre la conga de corazón. Nos vemos el 14 de febrero. Allá en el Noa Noa. Balán Guerrero. Mis alejados misteriosos de la cumbia. Ajá. Se llama la cumbia de los borrachitos. Ajá. Para Carlitos Guerrero. Amante de las buenas cumbias. Ese negro. El blanco. Para Ulises. Ulises Mirafuentes. Dulcino del Valle. Y el muñeco del sabor. Échale va querido. Ajá. Ese tema para Delfino. Su esposa Maribel. La conga de corazón. Reymond. Reymond. Se llama la cumbia de los borrachitos. ¿Cómo dice? Ajá. Ese tema para mi hija de Olqueos. Toda la guadumanía de San Mateosco, Coyotla. Chololita la Bella. Tortugos. Banda borracha. Esa noche para la banda burra. Allá para los activos. Toda la familia Coahuí. Esa noche. San Gregorio, Zacapéspa. Chololita la Bella. Pa' la familia Coahuizo. Pa' la familia Tecasco. Ajá. Híjoles, qué bonita melodía. La cumbia de los borrachitos. Saludos, solamente con Balán Guerrero. Para sonido Conce. Ajá. Esa noche recordando al señor Ariel Pérez. Amizá Caracas. En paz descansa el señor caballero. ¿Cómo dice? Sabor. Saludos para Genaro Aka Gutiérrez. Esa noche con sonido La Conga. Para Ulises Acuahui. Esa noche con Balán Guerrero Mejau. Para Claudia. Claudia Chinita Coahuizo. Hoy con Balán Guerrero, gracias. Para Jonathan Sombra USA. Estrella del éxito. Publicidad de Silver King. Ajá. Revilla publicidad de Silver King. Esa noche. Sabroso. Ajá. La cumbia de los borrachitos. Dice el muñeco. Último cachito, Balán. Ajá. Para Pepito. Échale Pepito. La cumbia de los borrachitos. Híjoles, qué chulada de música, ¿eh? Ajá. Dice, te quedó bien chingón para Alejandro Vázquez. Dice, saludos para María Guadalupe, ser. Muchas gracias, María Guadalupe. Para Alejandro Vázquez, libertad latina, sonido black magic. Esta noche, la familia Domínguez. San Gregorio Zacapespa, mi pueblo querido. Echivo PCS. Vaya para Camalita. Ese chingado Camalita. Fugitivos, San Gregorio Zacapespa. Para Alejandro Rizma. Toda la familia Méndez. La Fe Bakery. Qué gusto nos dio verte, Alejandro. Armando Hernández. Saludos, Balán Guerrero, que Dios me lo cuide. Gracias a la familia Hernández. Desentúa New York. Para Armando, el Quique, Jacobo. Ailín. Toda la familia Hernández. Gracias. Para niños sin amor, Zacapespa. La conga de corazón, gracias. Delfino. Hoy y siempre y para siempre. Salud para sonido. Baby Boy. Sonido Nitro. Azaquiz, Nueva York. Con Balán Guerrero. Ajá. Saludos para Guzmán Pedrito. Ese es Guzmán Pedrito. Para Alfredo Castillo. Saludos. La gente de Lakewood New Jersey. Notemos. El día vecino. De Piejuma. Para Carmen Ramírez. Hoy y siempre para siempre. Balán Guerrero. Echale, Marcelo. Que chingón baila ese Marcelo, ¿eh? Ajá. Recordando su buena época de la cumbia. Echale, Kamala. Para el sonido, la cumbia. Internacional. Vaya el salud para Girardo Hernández. Sabroso. Ajá. Para Bandolero Gómez. La cumbia de los borrachitos. Ay, mamá, qué bonito. Recordar la buena cumbia Zambrosa. Continuamos. Fondo musical. Esa noche. Balán Guerrero. ¡Guerrero!